Hola a todos bienvenidos a un nuevo video, en el video de hoy vamos a ver top 7 datos que quizás no conocías de Bloxburg, parte 2. Déjame saber en los comentarios si te gustaría una tercera parte más adelante. Espero que les guste mucho y te sea de mucha utilidad, si es así no olvides dejar tu like para más videos de este tipo. Bueno, sin nada más que decir, comencemos. De esta forma puedes cambiar y personalizar a tu gusto el color del interfaz, para ello vamos a esta página la cual está aquí abajo en la descripción del video y seleccionamos un color que sea de nuestro agrado. Copiamos los números de las letras R, G, I, B y los ponemos en su lugar correspondiente. Recientemente con la nueva actualización la comida se puede quemar en las parrillas después de 4 minutos y esta queda no funcional y no puedes hacer nada con ella más que tirarla. Dos mil años más tarde. Además ahora los hornos tienen una luz que te indica que se está usando el horno y cuando la comida esté lista el foco se pone en verde, además de sonar la típica campanita XD. El límite de donación en Bloxburg es de 10 mil dólares y con el Game Pass Premium es de 50 mil dólares. Una vez donado esta cantidad de dinero, tendrás que esperar 24 horas de la vida real exactamente para poder volver a donar, ya que una vez superado esta cantidad al día no podrás donar ni un dólar más XD. Los semáforos de Bloxburg son funcionales, después de cierto tiempo la luz cambia y no solo se queda en roja XD. Hay un truco que se puede hacer con un interruptor de pared, para ello tendremos que poner un pilar en la parte de afuera o puede ser en una pared, colocamos un interruptor y este apagará las luces del primer piso, dejando las luces de otros pisos encendidas, dependiendo de la posición o colocación de este interruptor, también dejará las luces del exterior encendidas. ¡Suscríbete al canal! Para activar el movimiento de las plantas y árboles hay que ir a, la parte inferior izquierda y dar clic en la tuerquita, después vamos a opciones. Después a, gráficos y configuración avanzada, y en el apartado de gráficos necesitamos tener todo al máximo, esto puede afectar el rendimiento del juego, provocando T-Lack. ¡Suscríbete al canal! En la descripción del juego podemos encontrar un link, el cual nos llevará al registro de las actualizaciones de Bloxburg, es decir, en ese lugar hay una lista con todo lo nuevo que agregaron en la actualización más reciente. ¡Suscríbete al canal! Bueno hasta aquí el vídeo de hoy, espero que les haya gustado mucho, si fue así no olvides dejar tu like para más vídeos de este tipo, déjame saber en los comentarios cuáles datos sabías y cuáles no, también déjame saber cuál se te hizo el más interesante XD, muchas gracias por ver el vídeo, sin nada más que decir, adiós, hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!